gran parte de los mamíferos nos encontramos limitados a una vida terrestre, donde solo una familia tiene la capacidad de volar, pero eso no ha impedido que otras especies hayan desarrollado una forma similar de desplazamiento, para evitar que la mayoría de los depredadores los atrapen, esa es la virtud de poder planear por varios metros hasta llegar a su destino o aproximarse lo más cerca de ellos, esto ha creado una admiración por el ser humano a estos especímenes, pero los colugos aparte de su característica de desplazamiento, comparten la virtud de tener un aspecto único, por lo que hablar de animales raros estos deben de resaltar, por lo que hablaremos del galeopiteco en esta ocasión. son animales que escalan los árboles del sureste asiático, gran parte de lo que comprende los archipiélagos malayos, en borneo, sumatra, camboya, vietnam, tailandia, singapur, brunei e indonesia, en los bosques tropicales y manglares, pero adaptándose a gran parte de las zonas con gran cantidad de árboles, sobre todo aquellos que han sido creados por el ser humano, plantaciones de cocos, huertos frutales e inclusive jardines. esta especie junto con el lémur volador filipino, pertenecen a su propio género, dermóptero, no están emparentados ni con los lémur, aunque su nombre haga referencia a los primates y por supuesto tampoco a los murciélagos, los cuales son los únicos mamíferos que vuelan. son vertebrados arborícolas que miden de 33 a 42 centímetros, con una cola que llega hasta los 18 centímetros y con un peso que varía de 900 gramos hasta 1 kilo 300. presenta una cabeza pequeña con ojos grandes que miran hacia el frente, con sus orejas que son pequeñas, presentan 34 dientes afilados que la mayoría cuentan con una sola raíz, mientras que solamente están provistos con incisivos en la mandíbula. presenta un pelaje denso y moteado, de tonalidad grisácea en el dorso, mientras que en el vientre es un tanto pálido que puede ser blanco, negro o rojo. presenta una membrana en cada lateral, que llega desde el cuello pasando por las muñecas hasta los tobillos, el cual carece de pelo, el patagium se puede extender hasta 70 centímetros, ayudado por un músculo extensor localizado en los flancos. sus patas en forma de disco, que permiten crear un vacío cuando escalan, están diseñadas con garras afiladas y duras, pero la parte final de los cuartos son aplanadas, esto y la carencia de pelo de sus membranas ayuda a que no se forme tanta resistencia cuando se desplazan, presentando un diseño aerodinámico, ayudándoles a que puedan recorrer grandes distancias. son exclusivamente arborícolas, debido a que son bastante indefensos en el suelo, pasando toda su vida en los árboles y viajan entre ellos, además de ser nocturnos, en el día duermen en hoyos de los árboles o en los altos follajes de los árboles, para escalar lo realizan estirando las patas delanteras hacia adelante, mientras que el tren posterior se queda estático, para después moverse en dirección craneal, donde muchas veces parece que se impulsan con saltos. al brincar de árbol a árbol llegan a recorrer 100 metros de un brinco, con poca perdida de elevación, lo que denota que está muy especializado en ese tipo de movimiento y ayudados por su bajo peso. son prácticamente solitarios, sobre todo muy territoriales con sus áreas para dormir o de alimentación, pero también se pueden observar pequeños grupos, pero pareciera más que coincidieron en el mismo lugar, debido a que su interacción entre sí es muy limitada, presentando 2 hectáreas de territorio por cada individuo, que se puede entrelazar con la de otro congénere. los colugos son enteramente herbívoros, aun presentando dientes afilados, masticando las partes blandas de las plantas, de frutos, flores, brotes, hojas, jóvenes, néctar y savia de árbol, donde utilizan sus incisivos para raspar la corteza de los árboles para obtener savia, quitarles la cubierta de las frutas y raspar las flores. se sabe poco de su reproducción y su cortejo, esto porque ocurre en árboles muy altos, que impiden su estudio con facilidad, se sabe que se pueden aparear en cualquier época del año. las hembras tienen una gestación de 60 días, dando a luz una sola cría, en contadas ocasiones pueden ser gemelos, las cuales nacen subdesarrolladas con un peso de 35 gramos, como ocurre con los marsupiales, por lo que requieren concluirlo en el exterior, mientras se alimentan de la madre, que la cuida con su patagium, donde envuelve a su descendencia y la mantiene caliente. su lactancia tiene un periodo de 6 meses y se teoriza que una hembra puede estar gestante mientras amamanta a su cría, donde se puede ver abrazada del vientre mientras escala su madre o planea, al llegar a los 3 años entran a la adultez. se desconoce cual es el promedio de vida en estado silvestre, esto al ser arborícolas y por su gran extensión, donde se debe de proteger de los depredadores, sobre todo serpientes y aves rapaces, pero al detectar una posible amenaza, escalan mucho más rápido, se pueden quedar estáticos camuflajeándose con las cortezas de los árboles o planeando a otro árbol para alejarse, en estado de cautiverio llegan a vivir 17 años, pero es muy difícil de mantenerlos en cautiverio y su reproducción también lo es. debido a que se adaptan bien a los cambios de su hábitat, siempre y cuando haya árboles, están bajo el rango de preocupación menor, pero por la tala su población ha disminuido, además de que los granjeros o los cultivadores no los quieren, debido a que se pueden convertir en una plaga, sobre todo para los cultivos de frutas, por lo que se les da caza, además de que se consume su carne y se utiliza su piel, por lo que están protegidos por las leyes de los países y están considerados como un animal en peligro de extinción en la lista roja. cumple un rol muy importante en el ecosistema, además de esparcir semillas, son uno de los principales polinizadores de la zona, además de que se encuentra emparentado con varios mamíferos, como los primates, los herbívoros y los murciélagos, por lo que podría explicar la evolución de estos grupos y su división. para su preservación es necesario que se eduque a la gente acerca de estos, pero al representar una perdida monetaria no sirve de mucho, una cosa que podría funcionar es la crianza de estos mamíferos por parte de los agricultores y que les ayuden a detectar los frutos más maduros para su cultivo, debido a que buscan estos con mayor frecuencia para alimentarse. un animal que tiene la capacidad de moverse grandes distancias en el aire, que es desconocido en muchos aspectos científicos, pero que atrae las miradas por su curiosa apariencia, esos son los colugos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré las noticias pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. no no Gracias por ver el video.